Vamos a ver cómo nos va. Estamos en vivo, estamos en vivo, transmitiendo. Vamos a ver cómo nos va. 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 Vamos a ver. 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 Me quedé. Vamos a ver. 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 ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Máquina tramposa! ¡No quería que ganéis! Ahora escápate de la policía. Seis de quince. Ahora escápate de la policía. Ahora escápate de la policía. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el siguiente. Parece que es una carrera. Vamos a ver. No es de puntos. Cuenta que no sea de puntos como este otro. Cuenta que no sea de puntos. Cuenta que no sea de puntos. Segunda que no sea de puntos. Espérate. Espérate, quiero que avale, quiero que avale, quiero que avale Porquería, loco Adiós Enbalado, enbalado Wow, qué mal, qué no, qué poca madre White is blue So te compare igs to you ¡Siii, yo! Casi no le veo. Casi no le esquivo. Yo le he tenido un golpe. ¡Siii, yo! ¡Uuuuh! ¡Dame! ¡Dame! Déjale, mamá. Ya déjame. ¡Que no! ¡Uff! ¡Qué error de principiante! ¡Hahaha! ¡No! 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 ¡Qué error! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, ahorita sí. 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 ¡Suscríbete al canal! No highlights at all? Nah, they pretty much suck. Okay, uh, thanks, Eddie. On to the race, then. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres o no quieras? Difícil resistencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.